1. M. Ant. Sitio donde se avienta. 2. Ant. Aventador, máquina para aventar. 3. Ant. Aventador, bieldo. 4. Ant. Aventador, soplillo o abanico. 5. Ant. Abanico para espantar moscas. 5. Ant. Aventador, soplillo o abanico. 5. Ant. Aventador, soplillo o abanico. 6. Ant. Aventador, soplillo o abanico. 6. Ant. Aventador, soplillo o abanico. 6. Ant. Aventador, soplillo o abanico. 7. 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 Antador, 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 soplillo o aban Gracias por ver el video.